Oscila entre los 26 y durante la tarde bajarás el lluvio, mayormente claro con algunas nubes. La presión barométrica debería mantener... ¿Te pasa algo, cariño? No, no, no es nada, solo... En definitiva, otro día abrazador para la temporada navideña. Pero, observando esta zona de baja presión justo aquí, es posible que tengamos algo de nieve en la noche. ¿Nieve? ¡Oh, cielo! ¡Lo sabía! ¡Clarense! ¡El solo bromeaba! Probablemente no debía haber dicho eso. Será mejor que me lleve todo. ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, contesta el teléfono. ¿Hola? ¡Va a nevar! Repito, la nieve está en camino. ¿Ah? ¿Nieve? ¿Hola? Residencia Randolph, aquí ya es. ¡Código blanco! ¡Tenemos un código blanco! ¡Oh, rayos! Debería llamar a Belson también. ¿Tesoro, puedes contestar? Ya oíste. Si pierdes, te toca contestar. Sí, lo que sea. Has perdido. Contesta, Much. Iniciando mi bebé. No tengo que hacer lo que me dices. ¡Demonios! ¿Por qué hiciste...? ¡Belson! ¡Oda! ¡Belson! ¡Vamos, Belson! Tienes que prepararte para la nevada. Usa toda tu ropa. Ropa interior extra. Mantente cal... ¿Quién era? ¡Au! ¡Oye! ¿Belson? ¿Estás ahí? Oh, no. Las líneas telefónicas ya están caídas. Debe venir una gran tormenta de nieve. ¡Oigan todos! ¡Abríguense! Hará mucho frío más tarde. ¡Cuidado! ¡Escuché que habrá mucha nieve! ¡Aquí vamos! ¿Ahora soy un ladrón? ¡Abríguense! ¡Se pondrá muy frío! ¡Vas a congelarte, niño! ¿Belson? ¡Oda! ¡Oye, Much! Acabo de superar tu puntaje. ¡Ven a ver! ¡Ah, eres tú! Este es mi primo, Much. ¡Saluda, Much! ¡Genial! Parece agradable. Oh, Belson, toma. ¿Qué rayos es esto? Es para la nieve, amigo. ¿De qué diablos estás hablando? ¿De qué estoy? ¡Oh, cielos! Yo creo, Belson, creo que habrá nieve. Porque este es mi deseo de invierno. Y todos los niños buenos de... Vivimos en Aberdale. Estoy usando pantalones cortos. Eres anormal. Oh, hola, Clarence. ¿Quieres comer galletas? Adelante, come las que quieras. Las he estado haciendo todo el día. Odio a ese chico. Belson, no tenemos regalos para tu primo. Tu tío solo... Trajo un... Tú y Clarence lleven este dinero y escojan un regalo para Gary. No quiero. Si lo haces, te daré tu regalo grande más temprano. El juego amigo 2, ¿cierto? Está bien, iré. ¡Sí! ¿Crees que a tu primo Gary le gustaría jugar perritos y gatitos 2? Se ve divertido. Perritos y gatitos 1 es mucho mejor. Además, no me importa. Me llevaré estos para mi juego amigo 2. ¿Qué? Tu mamá dijo que compráramos algo para tu primo. Es tu familia. Y la familia es el motivo de las fiestas, Belson. ¿Y eso qué? No le pedí que naciera. No le debo nada. ¿Pago en efectivo o crédito? Efectivo. Quédese con el cambio. Yo no soy mucho. No, no. Por favor, señor. ¿Tiene juegos para jugar con primo? Ya no molestes, Clarence. Vete a esperar afuera. Tienda de juegos. Eso no es agradable. La familia se festeja. Yo intenté decírselo. No necesitas un motivo. Son familia. ¿Qué? No puede ser. Muy bien, ya estoy listo. Tengo todos los juegos que quiero. Belson, mi deseo de invierno se cumplió. ¿Y eso qué, Clarence? Es nieve. No puedo creerlo. Se cumplió. ¿Qué haremos primero? ¿Puede ser snowboard o esquiar? Ni siquiera hay tanta nieve. Está toda derretida y sucia. Belson, mira. ¡Tarán! Hice un muñeco de nieve. Es increíble. Oh, vaya. Oh, eso podría ser... Es maravilloso. Ese es el espíritu, señor Riz. Es nieve. Hola, amigos. Miren, estoy haciendo fuerte. ¡Oda, Jeff! ¡Disfruta mi deseo de invierno! Hola, Clarence. ¿Puedes creerlo? ¡Está nevando! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!